Como ya lo sabemos Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Puga están siendo buscados por las autoridades mexicanas en todo el mundo. Esta pareja fue señalada por presuntamente haber desviado una gran cantidad de dinero, haber hecho operaciones con recursos, de procedencia no muy legal y peculado. Sea cierto o no este asunto la conductora de televisión, a lo largo de varios años ha tenido una vida espectacular y llena de lujos. Ahora se dio a conocer que ella adquirió una casa con un valor exorbitante. Esta información fue confirmada a través de una entrevista que tuvo la revista TV Notas con una amiga muy cercana. En esta publicación la amiga cuenta que de unos años a la fecha Inés Gómez Montt empezó a derrochar muchísimo dinero y a presumirlo que ella tenía una vida llena de excentricidades. En la casa, las mismas chimeneas, columnas, miren eso, miren. Lo cierto es que la familia de Inés Gómez Montt está o estaba muy bien parada en México. Su apellido tiene mucho poder, pero ahora con todo esto la amiga comentó que a ciencia cierta no saben qué sucede. Inés Gómez Montt está dentro del medio artístico desde hace varios años, pero de un momento a otro ella hizo demasiado, demasiado dinero. Únicamente en bolsos de marca, Inés Gómez Montt tiene más de 10 millones de pesos. Lo que más está sonando en redes sociales es donde presuntamente se encuentran Inés Gómez Montt y su esposo. Se dice que ellos se encuentran en una lujosa propiedad que tienen en Miami. Esta no es cualquier casa común y corriente. Al parecer por esta residencia pagaron cerca de 340 millones de pesos. Ni con mi crédito Infonavit puedo pagar el papel de baño de esa casa. Se dice que esta residencia apenas ellos la compraron el año pasado, que es una casa muy, muy lujosa. Tiene 6 recámaras, alberca, 7 baños y uno de los detalles más importantes. Esta casa anteriormente le perteneció a la cantante Cher. En la mismísima mansión de Cher que vendió la de Malibuno, la de Miami Beach. Diferentes medios de comunicación tuvieron acceso a documentos del Registro Público del Estado de Florida. Estos confirman que la pareja adquirió esta propiedad de 1064 metros cuadrados. Lo más curioso del caso es que al parecer ellos la compraron con el uso de prestanombres. Que habría comprado en 17 millones, yo creo que un poco más. Como ya te lo imaginarás, esta mansión onona está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami Beach, Florida. Se ha especificado que la cantante Cher fue dueña de esta propiedad, de 1993 a 1996. En ese entonces ella la vendió por tan solo 4.3 millones de dólares. Como era de esperarse, tanto Inés Gómez Montt como su pareja no han mencionado absolutamente nada al respecto. Pero lo que sí hemos podido ver es la comparación que han hecho, con las fotografías donde Cher aparece en su casa. Y las que ha publicado Gómez Montt, es la misma mansión. ¡No lo puede negar! Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.